Bueno, continuando con esta serie de talleres que compartimos con ustedes a través del primer streaming Ceibal, ya nos acercamos al momento final y tenemos un último taller para lo cual nos acompaña Alejandro Crosa, que es coordinador del proyecto de sensores físico-químicos de LabTED y hoy va a compartir con nosotros una experiencia utilizando el multisensor de Globilab y Alejandro ¿vamos a tratar de hacer un mapa de contaminación sonora? Así es, efectivamente. La idea es trabajar hoy con el equipo desde la parte del software hasta cómo haríamos un muestreo, cómo descargar los datos y cómo interpretar los mismos en una forma aquí digital. Bueno, este equipo que yo tengo aquí es el multisensor LabDisk. Voy a ponerlo así si se ve. Se llama multisensor porque tiene 15 tipos de sensores. Nosotros vamos a trabajar con dos sensores que tiene incluido el sensor de sonido y el sensor de GPS. Y podemos trabajar de dos formas. Lo primero que debemos hacer es configurar un experimento para hacer el muestreo afuera. Lo primero que tendríamos que definir antes de cualquier acción es, primero, saber qué zonas vamos a muestrear la contaminación sonora. Es decir, los puntos geográficos en los cuales vamos a medir la cantidad de decibeles. Eso previamente lo tenemos que definir. Nosotros hicimos una experiencia aquí en el LATU por la zona en lugares donde creemos que va a haber mucho ruido, poco ruido, y en diferentes horarios porque no es lo mismo a las 8 de la mañana, a las 10 o a las 12. La idea es que eso previamente hay que tenerlo definido. Bueno, nosotros vamos a empezar a configurar el sensor. Esto se puede hacer por medios, se puede hacer desde el sensor o con la computadora. Pero en lo que nos lleva hoy lo vamos a hacer desde acá. Para empezar a configurar el sensor vamos a trabajar con el botón menú, donde vamos a ir al menú configurar y con el botón enter ingresamos a la parte de selección de sensores. En este caso tiene activado el sensor de GPS que me sirve, pero en el caso de que tuviera otro sensor simplemente lo borro apretando el botón, como voy a hacer ahora, se borra. Yo voy a seleccionar el sensor de sonido y el sensor de GPS, que es lo que voy a medir. Voy a medir el nivel de sonido y cada medida del medir el sonido la voy a georreferenciar con la latitud y la longitud. Una vez que seleccioné los sensores, subo un menú con el botón prender y apagar y lo otro que debemos seleccionar es la velocidad de muestreo, que es el segundo icono. Nos movemos con el botón menú hasta que se pone en negrito la opción, le damos enter y veamos que tenemos varias opciones de velocidad de muestreo, características, pero nosotros vamos a seleccionar la opción manual. Lo seleccionamos y nos volvemos. Lo otro importante es que nosotros podríamos hacer un muestreo continuo, es decir, una recorrida, para eso necesitaríamos una velocidad definida de antemano, uno por segundo o diez por minuto, y una cantidad de muestras. En nuestro caso, como vamos a seleccionar una velocidad manual, ahora vamos a explicar qué quiere decir eso. No es necesario definir la cantidad de muestras, que sería la tercera opción del menú. Nos vamos de los dos menúes, volvemos a la opción que teníamos originalmente en el display, y el equipo ya está configurado. Habíamos hablado que hay dos formas de hacerlo. Una es la que vamos a desarrollar nosotros dentro de un rato, que sería el muestreo manual, y otra es un muestreo continuo. Esto, la diferencia entre ambas es que en el muestreo continuo vamos a tener un montón de puntos, que no nos va a servir porque no son los lugares específicos que previamente seleccionamos, sino que va a mostrar en el recorrido que vamos a realizar. Esta opción, solamente vamos a mostrar tres medidas durante dos minutos, en esos puntos previamente seleccionados vamos a tener mucho menos datos que interpretar después. Bueno, una vez que tenemos el botón seleccionado, el experimento seleccionado, lo que vamos a hacer es darle a empezar a medir. Ustedes vean que cambió donde estaba una manito, ahora hay un macaquito corriendo. Eso quiere decir que el equipo está listo para medir, pero no está tomando datos, porque esa es la opción manual. Lo va a tomar datos cada vez que yo apreté este botón, el botón menú. Es decir, que ahora podríamos ir de recorrida a los lugares que previamente seleccionamos, esperamos y empezamos a tomar la medida. Lo otro importante es que cuando estamos midiendo el sensor de sonido, el sensor del sonido esté descubierto. Y el sensor de sonido se encuentra aquí, que no se encuentre tapado, porque eso va a ocultar la medida. Tiene que estar así abierto. Y lo otro importante que debemos hacer antes de empezar a realizar la medición, es llevar un cronómetro. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a ir a un punto, un lugar geográfico previamente establecido, y vamos a marcar el nivel de sonido en el tiempo cero, en el tiempo un minuto y en el tiempo dos minutos. Eso ya lo hicimos nosotros previamente, porque para no andar con las cámaras, filmando por ahí, y vamos a mostrar esa experiencia de un video que tenemos grabado y editado. Le voy a dar el video. Lo primero que tenemos que hacer es configurar el extremo. Ahora, iniciaremos el experimento. En el segundo minuto, tomaremos la última muestra de este lugar. Nos encontramos en el segundo lugar de nuestro recorrido. Aquí tomaremos muestras siguiendo el mismo procedimiento que en el mundo anterior. En el segundo minuto, tomaremos la última muestra de este lugar. En este lugar, finalizaremos nuestro recorrido. A continuación, tomaremos nuestra primera muestra. Luego de un minuto, tomaremos la última muestra. Cuando tenemos todas las muestras, vamos a detener el experimento. ¿Nos encontramos en el primer lugar? Bueno, así sería como sería un muestreo en campo donde nosotros ya tomamos las muestras de estos tres lugares en determinada hora que nos parece interés. Ahora, veríamos cómo se visualizan estos datos a través del software Globilab. Primero, ante todo, debemos parar el experimento y lo paramos, como decía el video, así y el macaquito se paró, quedó en la mano. Ahora, una vez que tenemos parado el experimento, esto podemos hacerlo otro día, no tenemos por qué hacerlo inmediatamente, pero vamos a extraer los datos e instalar primero el software en la computadora. Siempre, antes de empezar, en la computadora nos descargamos, tanto sea por plataforma o próximamente en el micrositio o tengamos el software para las magallanes, que es el Globilab 2.15, tenemos que, antes de instalarlo, chequear que este instalador esté listo para ser instalado. Para eso damos botón derecho sobre el instalador, vamos a propiedades, nos fijamos en permisos, que esté activo la parte de permitir ejecutar este archivo, esta zona de aquí. Una vez que esté activo, lo chequeamos y simplemente damos doble clic. Ahí nos va a preguntar la clave para instalar, que en este caso es estudiantes o la que el usuario tenga. En el caso de las computadoras que tengan la nueva imagen con Ubuntu 12.02, la clave es Seival, todo minúscula. Vean que aquí se activa la parte de instalar paquetes, le doy Enter, me pide la clave. Y empieza la instalación. Tanto sea la instalación como la desinstalación de este software, es muy simple, es muy rápida. Por parte de la que la quería mostrar para que vean que es relativamente simple instalar. Y una vez que esté instalado, vamos a conectar el disco a la computadora. Veremos cómo son los procesos de reconocimiento. Veremos el software, veremos de extraer los datos y una forma de interpretar los mismos a través de un mapa que vamos a construir. En este caso, con el OpenOffice. Pero también se podría construir a través de un mapa impreso, con papeles de colores o como sea. Ya terminó la instalación, nos avisa que la instalación ha sido finalizada. Le damos cerrar. Esperamos que acá aparezca reinstalar paquete por un tema de seguridad, nada más. Vean que cambió donde decía instalar paquete, donde se dice reinstalar paquete. Eso quiere decir que se ha instalado correctamente. Y dónde se instala el software. El software de Globilab se instala en aplicaciones, otras Globilab. Pero por regla fundamental, lo primero que debemos hacer es conectar el disco a la computadora. Siempre, antes de llamar al programa, lo que primero tenemos que hacer es conectar el disco a la computadora. Tenemos el disco y un cable mini USB, que esto es la parte que va conectada al disco. ¿Dónde se conecta? En la parte de atrás del disco tenemos la entrada. Lo conectamos. Lo dejamos por un lado. Y conectamos el cable con USB común y corriente a la computadora. A cualquier puerto. Algo importante es que cuando conectamos a la computadora, el disco ya aparece una iconografía de USB. Eso quiere decir que el disco sabe que se ha conectado a una computadora. Muy bien. Y ahora sí podemos llamar al programa para visualizar los datos que tomamos. Vamos a ir a aplicaciones, otras, Globilab. Aquí se desarrolla el programa. Y esperamos que el software detecte que tiene conectado un disco. Y eso lo hacemos viendo exactamente estos dos botoncitos en la parte inferior derecha. Que están grises en un principio, pero cuando se vuelve celeste, el de USB, quiere decir que ha encontrado el software al disco, al multisensor. Para que veamos muy por arriba cómo es un software bastante intuitivo, el primer botón que nos aparece es para abrir experimentos que tengamos previamente guardados en el disco duro. El segundo botón es para guardar experimentos para después visualizarlos posteriormente. Todo esto lo podemos hacer conectados al disco o no, no es necesario. Los libritos nos abren algunas experiencias que el proveedor ya ha hecho. Son experiencias hechas en PDF. Son prácticas. Manuales paso a paso para hacer algunas cosas. Hay algunas cosas que se pueden hacer con el disco que nosotros estamos distribuyendo y otras no. Por ejemplo, el primero que dice concentraciones que se absorben, este no se va a poder hacer con el disco que ustedes tienen o que estamos entregando porque se necesita otro disco. Pero sí pueden hacer, por ejemplo, paseo por la ciudad, qué etanácido es lo que bebemos, luz y distancia, intensidad de luz. Son materiales que recomendamos leer y probar con los equipos para aprender a empezar a manejarlos. El cuarto botón que tenemos no tiene una iconografía muy similar al botón de Excel de Windows. Es para exportar estos datos a Excel o OpenCalc. Esto lo vamos a ver más en detalle. También tenemos una lupa, un marcador, que esto nos va a indicar qué valores tiene en cada punto. Este botón es para visualizar la grilla o no. Esto es para poner textos. Esto es para recortar datos. Esto es, han que trabajar con cuidado este botón de recorte porque cuando uno recorta pierde datos. Esto es una calculadora. Vamos a usar la calculadora hoy. Y tiene más botones como calcular derivadas parciales, una regresión lineal. Una reacción cuadrática y una transformada de Fourier. Son todas opciones estadísticas que tiene el software. Pero lo más importante es que tenemos aquí este disco que si le damos clic nos aparece todos los sensores del multisensor e incluso las diferentes velocidades en las cuales lo podríamos configurar y las muestras. Vean que yo aquí puedo seleccionar diferentes sensores y acoplarlos para hacer diferentes medidas. Puedo seleccionar todos o uno o los que nosotros querramos. Y definimos también la velocidad, el ritmo, la velocidad de muestreo y la cantidad de muestras. Con estos dos parámetros nosotros definimos cuánto va a durar en total el experimento. Lo otro importante es que esto es dual. Puedo hacerlo desde el disco o puedo hacerlo desde la computadora. Y la última configuración que nosotros hagamos va a quedar guardada. Es decir, como hoy trabajamos con la configuración manual, ese disco queda con esa configuración hasta que no se le cambie la configuración. Entonces no tengo por qué volver a reconfigurar si mañana voy a hacer otro mapa de contaminación sonora. Lo otro importante es que aquí al lado del botón del disco desplegamos y tenemos este botón de Macaquito Corriendo es para empezar a medir. Si yo lo aprieto empezaría a medir ahora con esta última configuración acá arriba. No lo vamos a hacer. Pero sí tenemos estos botones verdes que si lo desplegamos tenemos de dos tipos. Un botón verde y otro botón muy parecido con un relojito. El botón verde sin el reloj nos va a descargar el último experimento que tiene guardado el disco en su memoria. Y el de relojito accedemos a la memoria del disco y ustedes ven que tenemos experimentos configurados por el día, el tiempo. El tiempo quiere decir la hora en cual se hizo el experimento. El ritmo puede haber sido, en este caso nosotros configuramos manual. La cantidad de muestras tomadas y los sensores utilizados. ¿Queda claro? Nosotros aquí descargamos los experimentos en forma competente. Pero este no es. Vamos a tener que cambiar. Aquí hay un pequeño inconveniente. Dejenme ver. En el caso como me pasó ahora a mí, que me equivoqué de disco, vamos a apagar el software. Lo desenchufamos. Tomamos el disco que sí tiene los datos. Lo conectamos de nuevo. Perdonen, disculpen, esto pasa. Y llamamos de vuelta al software. Alejandro, mientras estoy haciendo unas consultas que nos llegan. Dale. Por supuesto. ¿Cuánto es el máximo de sensores que podemos estar trabajando al mismo tiempo en un experimento? ¿O cuál es el recomendable? Podemos medir con todos los sensores que tiene. El problema es que no tiene cierta lógica medir pH y voltaje, por ejemplo. Porque es lo que tienen estos equipos. Estos equipos tienen sensores de distancia, presión de aire, voltaje, amperaje, luz, pH, temperatura, humedad, GPS y sonido. Esos son los sensores que tiene incluido el multisensor actual. La idea es que uno previamente configura lo que quiere medir. En este caso nosotros necesitábamos medir el sonido. Y como tiene un GPS integrado, nos va a servir mucho utilizar el GPS porque nos va a georreferenciar esos datos. También puedo utilizar el GPS con el pHímetro o con el termómetro si voy a ver, por ejemplo, diferentes medidas de temperatura y pH de un curso de un río. Esos datos de temperatura o de pH individualmente van a quedar georreferenciados. Después yo no tengo que andar diciendo dónde es que fui a tomar las muestras. Lo ideal es... El equipo me permite medir con todos los sensores al mismo tiempo. El tema es que eso no tiene mucha lógica porque previamente deberíamos saber qué es lo que vamos a medir y por qué. Pero, por ejemplo, lo más usual es lo que nosotros por nuestra experiencia tenemos es una estación meteorológica donde vamos a medir presión, luz, temperatura ambiente, humedad y GPS porque queremos ver cómo varía esa estación meteorológica en un recorrido, por ejemplo. Esos serían cinco sensores. Pero podría medir más. Podría medir con todos. Bien, ahora sí tenemos de vuelta, nos chequeamos que esté detectado por el software que tiene conectado al disco. Vamos hasta los botones verdes y, bueno, acá me va a descargar unos datos, pero voy a acceder a la memoria. El del muestreo que vimos en el video es este último, hecho el miércoles primero de abril. Esto me suena a hacer porque nosotros hicimos el muestreo en la semana de turismo, pensando acá en Ceibal tenemos un edificio de obra y queríamos registrar el nivel de ruido de esa obra, pero justo en abril no hubo obra, así que no vamos a tener mucho ruido. Y le vamos a descargar. Cuando lo vemos, en este caso nos puso esta representación en barras, pero casi siempre nos muestra la representación en vía gráfica. Aquí lo que nos estamos representando es la velocidad en el GPS, que está acá con verde. Le puedo cambiar el color haciendo botón izquierdo sobre la línea, le puedo cambiar el color, lo voy a poner en un color más fácil, que se vea, un azul. Cuando nosotros activamos el GPS, por definición lo que nos va a mostrar es la velocidad, porque es como un GPS de un auto, pero también nos puede medir la latitud, la longitud y el ángulo. Vean que aquí en este gráfico estas medidas están en gris, eso quiere decir que están, están como apagadas. ¿Cómo las activo? Le doy botón derecho sobre la parte de texto. Vean que yo la aprieto. En este caso la latitud no me dice mucho porque realmente no recorrimos mucho. También si le doy otro clic sobre el texto me transforma la línea en puntos. Exactamente esto es lo que hace el equipo, va mostrando puntos a diferentes tiempos. Y con él otra vez hacemos clic sobre el texto, me lo apaga. Así sucesivamente. Mucha gente me pregunta qué es el ángulo cuando doy los talleres. El ángulo sería como una brújula, nos estaría marcando cuánto nos apartamos del norte. Pero por lo que hemos mostrado esto no coincide 100% con las brújulas magnéticas, así que no es algo que recomendamos. Lo otro importante que vean que nosotros hicimos un muestreo manual. Es decir que no, esta línea continua no es tan así. Lo que nosotros tenemos más bien es algo así, esos puntos. Déjenme cambiar el color al sonido. A ver si también se ve. Vamos a ponerlo en rojo. Vean que por cada punto de georreferenciación que tenemos, tenemos una medida de sonido. Estos primeros tres puntos corresponden al primer lugar geográfico que muestreamos. Estos segundos tres puntos corresponden al segundo punto del lugar de muestreo. Y los últimos tres al tercero, así consecutivamente. Hay un punto cuatro que fue un error de muestreo nuestro. ¿Qué hacemos para representar esto? Bueno, tenemos varias formas de hacerlo. Podemos visualizar los datos puntualmente, como lo estamos haciendo ahora, sobre un gráfico XY o como lo dijo originalmente por barra. Vean que aquí vemos el nivel de sonido de los tres puntos. Tenemos el segundo lugar geográfico y el tercero. Tenemos tres puntos que identifican un punto geográfico. Lo ideal sería trabajar con los promedios de estos valores, ya que mostramos durante un espacio de dos minutos. También cómo obtenemos eso lo podemos ver a través de la misma visualización en tabla. Si ustedes ven, aquí tenemos la latitud, la longitud y el nivel de sonido. Los primeros tres puntos serían los que uno debería promediar para tener el valor de decibeles en el punto geográfico 1 y así sucesivamente con los subsiguientes valores. Esto lo vamos a hacer desde el OpenCal, que es el símil de Excel o el procesador de datos que tenemos desde la Magallanes. Pero hay una forma de visualizar ya del propio software Globilab, que es con Google Map. Para eso, tenemos que estar conectados sin internet y haber utilizado el GPS. Cuando le damos ver mapas en Google Map, vean cómo fue el recorrido que hicimos. Vamos a minimizar un poquito aquí. Este es el Latu, en Montevideo. Acá está Ceibal. Y el recorrido que hicimos salimos de aquí, de un edificio que llamamos Nogales, en realidad. Fuimos hasta una parte del medio donde no hay casi ruido. Y después estuvimos en esta zona de acá, donde come mucha gente y hay mucho ruido por acá. Vean la visualización, es bastante gráfica, muy intuitiva. Vean que depende el valor del sonido, depende del color. Esto se puede ajustar. Haciendo botón derecho sobre el eje, veamos que podemos ver la parte del rango. Nos dice el valor mínimo del valor y valor máximo. Correspondiendo al valor máximo a los colores rojos. Pero si yo me acerco a los valores obtenidos, por ejemplo, 70 decibel, lo voy a poner acá. Los rangos de valor cambian, cambian los colores. Y se puede ver mayor la diferencia. En el caso de que haya mucha diferencia entre uno y otro. ¿Se entiende? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es exportar estos datos a Excel para verlos de una forma de interpretarlos. Para eso vamos a apretar este botón. Y lo que hacemos es salvamos el experimento que acabamos de hacer en un archivo tipo SCB. Aquí le vamos a poner un nombre. Elegimos un lugar donde guardarlo. Lo voy a guardar en el escritorio por un tema de facilidad. Le voy a dar guardar. La computadora va a intentar abrirlo de OpenOffice, pero no lo va a lograr. Y para eso nos vamos a visualizar, nos vamos a mover a otro escritorio. Vean que aquí está el archivo que acabamos de exportar. Punto CSV, perdón. Y aquí para visualizarlo correctamente en el procesador de datos, vamos a ir a Aplicaciones, Oficina, Hoja de Cálculo. Abrimos el OpenCalc. En formas similarsas en Windows, en Office, en Excel. Una vez que lo abrimos, vamos a darle a Insertar, Hoja de Archivo. Nos va a decir dónde está el archivo que queremos insertar. En este caso lo tenemos en el escritorio. Le vamos a decir abrir. Y aquí viene lo más importante. Hay dos pasos críticos en este proceso. Aquí en la opción de separado, tiene que estar solamente activa la opción coma. No puede estar la opción de espacio, ni una u otra, porque vean lo que hace. Me cambia la forma de las columnas. La opción coma me define las columnas como lo estábamos haciendo. Y lo otro importante es seleccionarlo todo, que hacemos clic sobre el eje, o vamos columna por columna, o nos paramos acá en la derecha y dice superior izquierdo, hacemos clic. Y donde dice tipo de columna, le ponemos texto. Y una vez que tenemos todo esto, le vamos a dar a aceptar. Aquí me pregunta si lo quiero poner delante o atrás. Es indiferente. Y vean que me va a poner una tabla digitalizada de como si hubiera tomado los datos con un equipo manualmente y lo hubiéramos puesto en una hoja digital. Hay que hacer otro paso para calcular con estos números. Vean que aquí tenemos la latitud, la longitud. Lo otro importante es que tiene punto y Excel o el calc con punto no se entiende muy bien. Tenemos que cambiar los puntos por comas. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir a editar, buscar y reemplazar, o control B larga. Y aquí donde dice busque un punto, cámbielo por una coma. Y le dice reemplace a todos. Vamos a hacer close. Y ya nos quedan los datos, ya podemos digitalizarlos. Ahora lo otro que podemos hacer es guardar este archivo en formato ODS. Que es el archivo madre de OpenCalc o en Excel o donde nosotros querramos. Vamos a guardarlos como doble S. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que estos primeros tres puntos corresponden al muestreo del sonido en el tiempo 0, tiempo 1 minuto y tiempo 2 minutos en el punto geográfico 1? Para representar eso, lo que deberíamos hacer sería un promedio. Y lo podemos hacer de ahora de esta hoja también. Simplemente los pintamos, vamos a poner acá, definir funciones, vamos a elegir la herramienta promedio. Que está por acá, en un lado. Promedio. Le vamos a dar siguiente. Me va a pedir el promedio de qué hojas, de qué celdas. Le vamos a decir estas tres. Le vamos a ir entero. Este es el promedio de estos tres puntos. Y así, sucesivamente. Podemos copiarlo. Pegarlo. Y tenemos tres valores representativos del promedio del sonido del puesto número 1, del puesto número 2 y del puesto número 3. En este caso tenemos muy poca diferencia de visualización entre los tres puntos porque justamente cuando hicimos el muestreo no había ruido. Pero también sirve porque esto lo hicimos a una hora determinada. Podríamos repetir este muestreo a dos horas después, tres horas después. Lo importante es seleccionar tanto puntos con sonido como puntos sin sonido y en horas que haya ruido y en horas que no haya tanto ruido. Por ejemplo, en una escuela podríamos hacer este mismo muestreo o en un liceo en el espacio común, en todo el espacio de trabajo. Y podríamos muestrear en la hora del recreo o en la hora cuando hay más clases y ahí vemos diferencias. Muy bien. Tenemos los números. Bueno, ¿cómo podemos representar esto además de la visualización con Google Map? Bueno, se nos ocurren dos formas. La que vamos a ver ahora y la otra es simplemente pasar a un papel estos datos. Imprimimos un mapa o con un mapa que tengamos y recortamos círculos de colores con el diámetro de ese valor promedio. Y lo vamos pegando con diferentes colores para diferentes horas y ahí podremos construirlo. También lo podemos hacer digitalmente. Podemos encontrar una forma práctica que es capturando esta pantalla. Y lo hacemos con la herramienta de captura de Linux o la clásica alt print. Voy a utilizar yo. Vean que aquí ya me guarda el nombre. Vamos a ponerle mapa 1. Y vamos a guardarlo en el escritorio. Minimizamos el Globilab. Y lo que vamos a abrir es un presentador de presentaciones. O puede ser el Word o el que entiendan pertinente. Elegimos una hoja en blanco. Vamos a minimizar un poco esto. Y lo que vamos a hacer es insertar la hoja de imagen que previamente capturamos. Pocamos. Abrimos. Ya está insertada la imagen de Google Map. La agrandamos para tener un poco más de tamaño. Podemos recortarla para que nos interesa más el mapa. No tanto la parte de decibeles. O esta parte la podemos dejar. Esta parte no. Si lo queremos. O si amentamos. Vamos a hacerlo proporcionar. Y bueno. ¿Cómo lo representamos? Si vamos a la hoja de cálculo tenemos los promedios. Bueno. Podemos construir un círculo con color transparente del diámetro de una relación de este valor de decibeles. Algo que nos pareció interesante para representar es que decimos 10 decibelios equivalen, por ejemplo, a un centímetro. Puede ser una relación interesante para hacer. Entonces nosotros tendríamos que construir un círculo de, en el primer caso, 6,07. Ale, nos están pidiendo a ver si podemos repetir brevemente la parte del Open Calc. Ok. ¿Podemos ir de vuelta a la exportación? Ahí va. Muy bien. Déjame minimizar esto. Vamos al Globilab. Pongamos que tengamos un experimento de este estilo. No tiene por qué ser con el mapa. Y vamos a impretar, exportar. El botón de exportación. Que lo único que nos hace es que nos guarda el archivo. En una extensión CSV. Vamos a ponerle prueba 2. Y lo exportamos a una parte del disco duro de la computadora a la que podamos después saber dónde está. En este caso, el escritorio. Y lo guardamos. De vuelta, el software mismo a veces intenta abrir este archivo. En este caso no. Aquí está el archivo que acabamos de exportar. Y lo que hacemos ahora es abrimos una hoja de cálculo. Vamos a oficinas, hoja de cálculo. Abrimos la hoja de cálculo y le vamos a dar insertar hoja de archivo. Buscamos el archivo que exportamos y le vamos a abrir. Lo importante es que donde dice opciones de separación, el separado esté solamente cliqueado en la opción coma. Y después que tenemos esta opción seleccionada, vamos a la parte de campos y hacemos clic en la parte superior izquierda de la previsualización de la tabla. La pintamos toda de negro. Y donde dice tipo de columna, vamos a la opción texto. Una vez que hacemos estos dos pasos críticos, le damos a aceptar. Aquí nos pregunta si queremos ponerlo atrás o delante de la hoja principal que estamos. No es importante. Y nos incorporó a la hoja de cálculo los datos obtenidos. Ahora bien, con esto no terminamos. Porque aquí, si ustedes ven, es la unidad, el valor de la medida con punto. Esto tanto OpenCalc como Excel no lo entienden muy bien si uno quiere hacer promedio, valores, medias, etc. Para eso, vamos a convertir este punto en una coma. Vamos a ir a editar, buscar y reemplazar, o control B larga, como dice ahí. Nos aparece este cuadro de diálogo y donde dice busque un punto y reemplácelo por una coma. Y lo que apretamos es que lo haga en todos los casos. Cuando hace eso, ya queda esto como número, como si lo hubiéramos pasado a mano. Y ahora sí, podemos decir archivo, guardar como. En el escritorio también, donde dice tipo de archivo, por ejemplo. En este caso lo voy a guardar para Excel, para que vean que es fácil, lo puedo elegir. Microsoft Excel. Le tengo que poner un nombre. Vamos a ver el sonido 2. Perdón, me estaba buscando arriba. Lo bueno es que para todo este procedimiento podemos solicitar la ayuda del docente de informática. Es la idea. Es la idea. Lo mismo, déjame dejarlo guardar. Lo mismo la parte de tratamiento de datos. Como lo decía, yo hice lo promedio de tres valores, pero si tenemos, por ejemplo, una temperatura de un experimento que tenemos muchos datos, ahí lo bueno es trabajar con esta tabla digitalizada que lo hace la máquina. No tenemos que hacerlo nosotros. Lo mismo para representar las gráficas, para un montón de otras acciones. Y podemos vincular al docente de matemática que seguro que también se va a haber beneficiado de estos datos. Es la idea del proyecto, de trabajar multidisciplinariamente. Cada docente, no esperamos que el docente de química aprenda todo esto, ni el de física, aunque lo sepan. Pero aunque lo supieran, estaría muy de orden que el estudiante vaya a informática, vea esto que lo aplica con la gente de física o de química, que después lo vaya a interpretar con la gente de sociales. Por eso elegimos este experimento, por ejemplo, de sonido, porque tiene que ver mucho con la salud, por la parte de física, pero también tiene que ver que ese sonido viene hecho mayoritariamente por gente. Que anda en motos o compra cosas, ese tipo. Y se me ocurre que esto de georreferenciar a varios docentes de geografía, les puede venir, ser de mucha utilidad. Exactamente. Sobre todo nuestra experiencia en algunas instituciones de todo el país es que es muy interesante cuando los chiquilines entran en Google Maps y ven dónde están y qué está cerca de ahí. Eso es interesante. Uno puede continuar a hacer este experimento como una idea y después trabajar otras cosas. O sea, a partir de este experimento puntual puede ser un disparador para múltiples aprendizajes en diversas asignaturas. Es la idea. Es la idea. Justamente. Es lo que intentamos hacer desde Seibal a través de este tipo de experiencias y otras. Y fue la idea madre de este proyecto. Bueno, y no sé si ahora, si alguien pregunta, podemos después... Hay un manual paso a paso también en la plataforma de cómo hacer la exportación de datos. Aquellos que lo puedan solicitar, si lo quieren... Y va a quedar en el micrositio. Y también va a estar en el micrositio. Bueno, volvemos para el último. Casi último. Deberíamos ir a terminar la representación por un tema... No sé cómo estamos de tiempo. Bien, Barba. ¿Estamos bien? Sí. Una forma que podemos representarlo, volvíamos de vuelta, era la captura. Yo hice la captura desde el propio software de Globilab, pero podría ser la captura de Google Map o una foto aérea, si uno la consiguiera. Lo que uno quiera. Lo que sí seguro que estos tres puntos que nosotros estamos aquí, voy a agrandar porque capaz que no se ve mucho. Ahí. Estos tres puntos serían el muestreo en esos tres minutos, en esos dos minutos, del punto uno. Estos serían del punto dos, o del lugar de muestreo dos, y este del lugar de muestreo tres. ¿Queda claro? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente agarrar, dibujar un círculo. A este círculo le vamos a dar botón derecho. Este es un ejemplo donde la informática puede trabajar mucho más, porque todo esto lo puede hacer en informática. Vamos a darle posición y tamaño. Aquí en posición, sobre todo en tamaño, se acuerdan que la primera opción era 6,07 centímetros, el primer círculo. Lo ponemos aquí y aquí ponemos el valor. 6,07. Obviamente queremos que sea un círculo, así que ambos valores iguales en... Lo otro importante es que queremos que crezca del medio. Y le vamos a aceptar. Nos da un círculo que tiene como diámetro el promedio de los primeros tres valores. Claro, si lo ponemos así, no vemos nada. Entonces lo que podemos hacer es manejar la parte de color y transparencia. Vamos acá a la parte de área. Elegimos por ejemplo este color. Le decimos transparencia. Podemos elegir el color que queramos. Recomendamos siempre una transparencia entre el 80 y el 90%. Y vean que, bueno, en este caso no es un buen color. Pero podemos elegir un color más representativo, un rojo. Y vean que tiene una cierta tonalidad. Y lo que hay que medio calcular es que ponerlo aproximadamente en el medio del lugar de muestra. En forma similar vamos a hacer para el segundo punto. El segundo punto era 61,4 decibeles. Si lo hacemos en la relación que elegimos hoy, que 10 decibeles era un centímetro, tenemos que hacer un círculo de 6,14 centímetros. De vuelta, seleccionamos la herramienta de círculo, le damos a botón derecho, vamos a ir a posición y tamaño. 1,14, 6,14. Le vamos a dar a aceptar. Vamos a cambiarle el color para que se vea un poco más lindo. Un verde. En transparencia le damos transparencia. Vamos a un 70, un poquito menos. Y vean que ya tenemos el puesto. Lo otro importante es que yo aquí le podría agregar un texto. Le podría poner .2 en el primero, .1. Y puedo cambiar el color de texto también, ¿no? Eso lo hacemos, creo que acá. Bueno, de algún lado eso cambia. Bueno. Y el tercer punto, nos queda el último, para no aburrirlo, sería de 6,1 centímetros de acuerdo a esta relación. Que nosotros previamente establecimos, puede cambiar. Pero, uno lo va haciendo de acuerdo a lo que más le convenga y le sirva. También podemos trabajar, como decíamos, en forma manual. Nuestra experiencia nos dice que, por ejemplo, a las maestras les gusta más la parte, una vez que obtienen los datos, de trabajar la parte más manual. Entonces, uno puede integrar, o también a otras áreas, de plástica, supongo, o no. Ale, aprovecho que mencionaste a las maestras para hacerte ya una pregunta de Laura, que consulta en dónde encontramos estos sensores, si solo en secundaria. No, no. Nosotros tenemos, los sensores están distribuidos en los cuatro subsistemas con los que Servival trabaja, primaria, secundaria, UTU y formación docente. Estos equipos los empezamos a entregar hace dos años. Estos equipos no fueron entregados en forma general, como las computadoras, se entregaron a contraproyectos. Esto fue uno de los primeros proyectos que tomamos a contraproyectos de presentación, donde el proyecto tenía que ser multidisciplinario. Estamos en algunas escuelas del área metropolitana. Creo que la pregunta era de primaria, ¿no? Sí. Algunas escuelas del área metropolitana. Más de 60 escuelas rurales de Florida, Durazno y Río Negro tienen estos equipos. Han trabajado mucho en la parte ambiental y en la parte de huerta. Y bueno, estamos distribuidos en todo el país. Si alguna maestra puede acceder a estos equipos. Bueno, ahora estamos viendo una compra que estaría pendiente por el tema de la red global de aprendizaje. Pero eso todavía, no sé, está medio en duda. De todas formas, hay otro tipo de sensores, digamos, que es la parte de la construcción que tenemos. Acá ya aprovechamos y otra maestra, Mónica, que felicita por este taller y que además menciona que participó en un taller de construcción y que quedó muy contenta. Bueno, previamente, para responderle a la otra docente, algo que, como estos equipos están acotados, no sabemos si podemos comprar por un tema económico, también por un tema de gestión. Algo que estamos haciendo o estamos motivando es el trabajo en red. Claro que depende mucho de los docentes, pero tenemos experiencias, sobre todo en el interior, donde el liceo les enseña a los buchiquilines de la escuela a utilizar los equipos. Los equipos son muy portátiles, móviles, vean lo que es el equipo. Esto tiene energía propia y batería, se pueden hacer experiencias, se pueden prestar, claro, con las responsabilidades competentes. Y, bueno, algo que es importante resaltar, que formación docente, la mayoría de los institutos de formación docente del país tienen, lo cerco también, y a veces se pueden acercar a ellos. Claro, depende mucho de los ambientes de interacción entre diferentes docentes de diferentes áreas, pero intentamos vincularlo porque hay gente que quiere trabajar con los equipos, y la idea es que los equipos se usen y no queden en un escritorio, en un armario o en un laboratorio. También, reforzando lo que tú decías, María y Noel, está el tema de construcción de sensores, que eso es un taller que nosotros brindamos con tecnología más barata, con un poco de prescripción, porque hay que soldar, hay que recortar, puede tener un poco, para niños a veces se puede aplicar, pero no, se puede involucrar a los padres, perfectamente, y a las organizaciones sociales, y se puede hacer. Son sensores diferentes porque lo trabajamos con la XO, pero, bueno, también podemos medir y hacer experiencias de ciencia, que es parte del objetivo de todo esto, no es la idea solamente de trabajar con la tecnología, sino fomentar los estudios científicos al respecto. También. Bueno, volviendo a la experiencia, nosotros acá tenemos el mapa en PowerPoint, para visualizarlo mejor, yo creo que aquí es F5, ahí tendríamos como el primer mapa, faltaría poner el punto 3, que me olvidé, aquí le ponemos punto 3. Claro que hay mucho para arreglar, ¿no? Lo estamos intentando hacer relativamente rápido para no aburrir con esta parte. Creemos que es una experiencia interesante porque involucra varias acciones. Para concluir con el tema del muestreo, esto sería un muestreo de decibeles de estos 3 puntos a una hora determinada. Tendríamos que hacer lo mismo a otra hora, por lo menos varios horarios. Un ejemplo que tenemos es que un docente, un maestro en Frayventos, muestreó toda la ciudad de Frayventos. Lo hizo a las 8 de la mañana, al mediodía y a las 5 de la tarde, que es cuando salían todas las motitos y autos de toda la ciudad para sus casas, y quería ver lo que era el tema de la contaminación sonora. Como tema de trabajo social, por un tema del ruido que es molesto, pero también por un tema de salud, pero también por un tema de ver dónde uno está y de cómo interpretar estos datos. Por ejemplo, algo que podemos interpretar de una forma simple, que en esta zona donde estos dos círculos se interconectan, por más que sean los puntos de decibeles más bajos, esta zona sería muy problemática trabajar mucho tiempo aquí. Algo que debemos recordar, nosotros estábamos trabajando alrededor de un margen entre 65 y 70 decibeles, eso no es problemático, puede ser molesto, pero no es problemático. La Intendencia Municipal de Montevideo empieza a multar a los lugares que durante más de 5 minutos tengan más de 80 decibeles. Eso ya es perjudicial para la salud. Ahí es donde uno tendría que trabajar con soportes y protección. Exactamente. Bueno, esto sería una forma de interpretar esto, donde uno hacemos un experimento, lo hacemos afuera del aula, previamente tendremos que haber prefijado, protocolizado el experimento, saber qué lugares, qué zonas, qué interés. Pero algo interesante también es que nos salimos del aula a hacer un experimento, después tenemos que retomar esos datos, trabajar en el aula en la representación, ya sea por esta que acabamos de hacer o por otra. Y podemos también sacarle otro tipo de jugo. Si volvemos a la computadora, aquí nosotros trabajamos con el GPS, vamos a ir al software de sensores, a Globilab, en la versión con el mapa, vemos que nos quería representar el sonido, pero también si le doy el botón derecho, nos representa, por ejemplo, la velocidad. Yo aquí podría ver la velocidad de caminata, si hago un muestreo continuo, o de otro sensor. Pero algo interesante que tienen ya ahí estas acciones de trabajar con el GPS y Google Map, y es lo último, después ya terminamos con esto, ya le sacamos todo el jugo a una experiencia de 15 minutos, es mostrar ruta. Aquí lo que hace la computadora, o el equipo con la computadora, nos une con una línea roja los puntos de muestreo. E incluso, esta línea, si nosotros pudiéramos medirla, y hay varias formas de medirla, puedo capturar esta pantalla y agarrar la regla, imprimirla y medirla con una regla, o con una piolita, o hacer el contorno. Si nosotros sabemos esta distancia real en la pantalla, nos da la escala a Google. Nos puede decir exactamente la distancia recorrida. Y ahí calcular algunas cosas. Si nosotros hubiéramos hecho, y permítanme, tengo que pasar al otro disco, porque esto lo hicimos en otro disco. Acá siempre me preguntan si quiero guardar los datos, le digo que no. El disco original de hoy. Voy a conectarlo. De vuelta a llamar al software. Otras. Globilab. Volviendo al texto, si hubiéramos hecho una figura geométrica, podemos calcular alias. E incluso, probar Pitágoras. Solamente trabajando con el GPS, y haciendo una actividad en una zona que nos parezca importante. Bueno, ahora, recién ahí me reconoció. Vamos a extraer estos datos de otra experiencia. Acá lo que hicimos, esencialmente, dimos, este fue ayer. Lo que hicimos fue, fuimos hasta el edificio de Ceibal, y dimos una vuelta manzana en el edificio, y muestreando en cada esquina. Vamos a verlo con Google Map. Ahí lo vemos. Ese es el edificio de Ceibal. Ven, aquí nosotros muestreamos. Nosotros ahora estamos aquí, aquí dando el taller. Pero estos son los cuatro puntos. Hicimos una figura geométrica, con una recorrida. Y lo que le vamos a mostrar, de vuelta, es el mostrar ruta. Me hace una figura casi geométrica. La idea era hacer un cuadrado, pero bueno, nos pareció para el diagramo. Pero podríamos sacar el área. E incluso, si ustedes imaginan que esto fuera una cancha, y hacemos un triángulo con un ángulo recto, calcular Pitágoras. Y así poder tener un trabajo, podemos incluir al de matemática, a la escografía, a varias. Esto es una opción que estamos intentando sacarle bastante jugo, porque es una experiencia simple. Algo que también podemos hacer con el GPS, es marcarle un recorrido a los niños, como por ejemplo, recorrer 100 metros, que lo hagan caminando, que lo hagan trotando, que lo hagan corriendo, y que lo hagan en bicicleta. Y podemos ver las diferentes velocidades. Tiene una parte lúdica, pero también no se interpreta saber eso. ¿Y ahí los docentes de educación física? Contentos, porque pueden hacer algo afuera donde puedan medirlo. La idea también es interpretar con diferentes acciones, o con un equipo, o con una acción simple, porque esto es configurarlo, son dos botones, o tres botones nada más, y después representarlo con Google Maps. Y con esto, terminaríamos esta fase del muestreo de sonido. La idea es continuar con el mapa a diferentes horas, a diferentes lugares. Algo que podemos decir que pueden hacer es medir la cantidad de sonido que hacen los chiquilines cuando están en el recreo y cuando están en silencio. Eso es algo interesante de ver los decibeles que pueden llegar. Nosotros lo realizamos como una actividad lúdica recreativa, y decimos que si estuvieran en Montevideo estarían todos multados, pero superan los 110 decibeles. Y si no hay más preguntas, o hay preguntas. Hay algunas preguntas, sí. Marcelo nos consulta en qué equipos de Seibal se puede instalar este software del parque. Bueno, perdón. El software Globby Lab actualmente está disponible para las magallanes, uno a cuatro, y para las XO unos 75 o LiData con Ubuntu y unos 5. Bien. Las tenemos para esos. Ah, también para tablet porque el proveedor no cobra el software y uno lo puede encontrar y hay un API para descargar en Android 4.2 y vimos que es viable. Además, estos equipos tienen conexión Bluetooth y con las tablets. Hay algunas tablets se van, las Jean PC y las que están por entregar ahora, Hammer, Hager, o algo así, unas negritas, es funcional. Bien, bárbaro. Y Andrea felicita y pregunta si hay manuales o algún paso a paso para esta y otras experiencias más porque, bueno, parece que se quedaron con ganas de más. Así que... Bien. Manuales de tanto del disco como de los otros sensores que tenemos que son los Neu-Log están, van a estar en, ya están en la plataforma, próximamente están en el micrositio. Y también hay experiencias paso a paso desarrolladas por los dos proveedores pero también estamos haciendo experiencias paso a paso de nosotros de acuerdo a la experiencia que los docentes nos están diciendo que lo van a usar más. Estamos hecho, hemos hecho experiencias paso a paso cuando decimos, bueno, están hechas de forma tal de que ahora aprete este botón, ahora haga esto, digamos, uno siguiéndolo lo va a hacer. y el de construcción de mapas sonoras nos está faltando la parte de recorte IP que el personal ahora está recortando por el celofán pero próximamente minutos, diría yo, va a estar la práctica. Así que bueno, próximamente... Esta práctica ya la van a poder hacer seguro, dos semanas calculamos, ya está. Bueno, muchas gracias Alejandro y gracias a todos los que nos acompañaron en esta primera experiencia de streaming del LabTED de estos laboratorios de tecnologías digitales que nuclean y agrupan estos proyectos de robótica, programación, sensores físico-químicos, modelado e impresión 3D, audiovisual, la accesibilidad transversal a todo en esta modalidad también de trabajo bajo proyectos, de integrar diversas asignaturas y apoyarnos entre docentes y generar redes de aprendizaje entre diversas instituciones. Esperamos que todo esto haya sido de utilidad, agradecemos a los compañeros de Plan CEDUAL y a los compañeros docentes que nos brindaron y compartieron sus conocimientos y su experiencia durante el día de hoy y a ustedes por acompañarnos y los seguimos esperando en próximas instancias. Gracias. 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 Gracias.